¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Nuevo día, nueva clase de este taller de Crecer en Movimiento en el cual desarrollaremos nuestras habilidades motrices de manera combinada tanto de manipulación como de locomoción y de equilibrio a través de la utilización de un simple implemento como es el que tengo acá, para que lo puedan descubrir una bolsa, como las que yo tengo acá, otra vez vamos a poder utilizar un globo pon mucha atención y ahora comenzaremos a desarrollar los diversos ejercicios para la clase del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y bueno, amigos, estas fueron las actividades para el día de hoy. Recuerden, con pequeños implementos o cosas que podamos encontrar en nuestro hogar, podemos tener un sinfín de actividades deportivas y recreativas para desarrollar nuestra condición física y mejorar nuestra salud. Te mando un gran abrazo. Espero que estés muy bien.